Son muchos factores los que no funcionaron. Como decía una colega tuya, nos ganaron desde lo físico, desde lo mental, desde lo futbolístico, desde la viveza, del potrero, de todos lados nos ganaron. Duele, calabondo, me duele lo más profundo, tengo vergüenza deportiva. Pero bueno, habrá que corregir, habrá que tomar decisiones, habrá que... me tengo que controlar mucho lo que digo, pero bueno, habrá que tomar el toro por las astas porque la semana que viene se viene el clásico y la verdad que hoy dejamos una imagen pésima. Obviamente mala, porque eso no es lo que nosotros tenemos que entregarle a la afición. Un primer tiempo muy malo y ahí es donde sí yo tengo que hablar con los jugadores porque no puedo permitir que, digo no todos, pero sí una parte, no deje el alma en cada pelota. Y esa es la parte que a mí me corresponde. Y después, obviamente hay cosas que tendremos que ajustar y hablar, pero en ningún momento salimos, hoy salimos derrotados, pero este equipo va a resurgir. Tengo toda la certeza de eso. Sí, gracias a Dios pude marcar goles para el bien de mi equipo. Esperemos seguir de esta misma manera. La verdad que ahora demostramos que somos el mejor equipo pues tenemos que ir demostrando partido a partido y esperemos llegar así hasta el final del torneo. Sí, la verdad que estos últimos partidos hemos sido muy efectivos de lo que nos estaba costando al inicio del torneo, pero gracias a Dios ahora ya afinamos puntería y esperemos seguir de esta misma manera y que el equipo siga mejorando. Resulta un poco paradójico que siendo el campeón o el goleador del campeonato no haya sido llamado a la selección. No, la verdad que obviamente la pregunta la tiene que hacer el cuerpo técnico. Yo estoy contento, feliz con mi equipo y quiero dar lo máximo por mi equipo ahorita. Bueno, Alianza tiene al goleador, Apito. Hoy prolongó su marca 13 tantos en este torneo, pero aún así no fue convocado a la selección. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, lo que pasa es que solo un ciego no quiere ver lo que Rodolfo está haciendo. Es el mejor delantero del país, no de ahora. De muchos tiempos, lastimosamente no se piensa inteligentemente, se piensa con el hígado porque realmente es el mejor delantero del fútbol salvadoreño que está pasando. Yo creo que uno de sus mejores momentos en su carrera futbolística debería estar en la selección nacional.